mi vaca o sea que usted gana usted ganaderos y en serio oye y aquí y así así y así a ver vamos dice que te va a agarrar una güey como te llamo el luisito mi criado a tu criado mi trabajador a tu trabajador le cambió a mi criado dijo algo mi trabajador dijo como que no paga y otro billete de rey por otro lado de la bisagra aprendes oye como ordenan los becerros aquí lo que me expliquen a ver usted que usted que está el chapito que le entienden a ver aquí pero pero como si son sino más los besos tienen uno no más que no todo y va y va acá a ver cuál es el toro todo este pero menos que le cuesta y eso no es de vaca oye que te gustaría ordenar de todo lo que tú ves aquí que te gustaría ordenar de todo lo que tú estás viendo aquí la neta mira o escoge mira que te gustaría ordenar de todo lo que está por aquí a ella te gustaría ordenarla a mi enta no me gustaría ordenarte a ti chisquini hermoso y como me vas a ordenar pero el Efraín no se anima yo creo ¿tú qué se va a hacer? el Efraín pues nada más ponlo a prueba ¿a un poco si te animas o no? es más ¿se va a hacer qué? ¿qué se va a hacer? manda 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 a ver ¿y tú querías lo hiciste con la muchacha? que yo también ¿pero cómo le harías? así a ver les voy a hacer una pregunta por dónde empezaron por delante o por detrás ordenarme a atrás ¿y tú Francesquini? también por atrás entonces ¿quién va a ser el primero? yo ¿el más chiquito al más grande? no, tú usted oye pero vamos a ordenar la vaca que está allá vamos para allá mira Efraín la vaca es que es el capataz el güey si yo voy a ser el capataz Efraín el es el que trae la riata y le agarre los yo quiero ordenar los huevos a los toros pero tú vas a ordeñar las vacas no ¿a quién quieres ordeñar entonces? a mí a mí dice pero yo no soy una vaca yo soy una señorita venga eso vámonos vámonos no no vámonos Gracias por ver el video